El 30 de octubre de 1910 Nacía en Orihuela Miguel Hernández y fallecía el 28 de marzo de 1942 en Alicante, España a los 31 años Un pequeño poema para conmemorar su día En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser Te invito a la luna y con mi sombra Somos tres A Miguel Hernández Rocío Danussi